Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Season 1 y hoy estamos en Minecraft Aunque no vean, no estamos en Surichu, que ya no juego Voy a hacer una serie de Minecraft Hardcore, que me muero bastante ya normalmente Que si me muero ya todo se termina, a ver con todo duro Vale, en serio tengo que aparecer un puto árbol No se a donde voy, si solo voy a poner una mesa de plástico, pero bueno Pico y vamos para aquí Mierda Pero joder, me cago en la puta Me cago en la puta de oro Tienes problemas aparte, no me sale Voy a hacer un pico de piedra Me haré otros materiales cuando tenga hierro Supongo No se Voy a hacer una cueva Y cojo hierro Esta montaña quizá Me haré un poco de carbón No se si habrá hierro por aquí ¿Cuánto ha grabado de aquí? Vamos a actualizarlo Hostia, el creeper Hostia, hostia, hostia No, no, no Hostia Mi número que te me ha aplastado No tengo comida, así que Hostia, hostia, hostia No hay hierro por aquí No encuentro hierro Ah, pues tengo esto para comer Soy que soy tonto Maravillosa jugada Porque solo quiero un poco de hierro para hacer unas herramientas Esto No hay hierro por aquí, me cago en la hostia Hostia, ¿qué es lo que se puede caer esto? Dios ¡Jesucristo, te quiero, nene! Esto es muy peligroso Bueno, me voy a poner la torta Ah, vale Como me ha ido Me cago en la Hostia, no Hostia, hierro, por fin Madre mía, sí que ha costado encontrar el hierro Me voy a matar Sí, sí, lo tengo en esto Se hace de noche Se hace de noche ¿Qué hago ahora? No tengo cama No me meteré por aquí Vale, ahora sí que estoy encontrando hierro a saco Ahora sí, por fin Al costo No queda más, creo Sí, sí queda más Desde aquí Es bastante cómodo ¿Cuánto hierro hay aquí? Madre mía Acá antes no encontraba nada Y ahora, vale Vale, 21 ¿Qué cojones? Tío, baca el agua ¿Cómo está? Contra santo podría No sé Podría ir picando por aquí Joder, baca el agua ¿Qué es esto? Ah, arena ¡Ostias! Esto no es que es No lo puse De igual, de igual Dios No puedo venir por aquí El agua, me cago en la Mano, tú estás pendejo Qué hijo Cojones, hostia, qué susto me has dado Hijo de puta ¿Por qué sirve esto? Concha de navolleros Luego me hago un mechero y como a toda esta mierda que tengo A ver, no, yo creo que en vez de ir a la mina Debería salir a la superficie y Y conseguir comida ¿Qué dices? ¿Aún es de noche? Es que me he tirado tanto tiempo en la mina Que se habrá hecho de día y ya se habrá vuelto a hacer la noche, ¿no? Nada, que le den por culo la noche Vamos, fuera de ahí igualmente Hostia, un lobo Tengo huesos No, no tengo huesos Pues nada Ahora hay esqueletos por aquí, ¿no? Hostia, hostia Ay, no, que no tengo escudo, me cago en... No, 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 como voy a poner este escudo Cojones No, 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 ya tengo un lobo Ya en otro momento pensaré un nombre para el lobo que estoy ocupado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vende y cinco para esta mierda Para esta cosa de aquí Concha de Nautilus ¡Puta! ¡Qué ofertón! Polpolvora Este es un estafador Hijo de puta Hostia, que me están escupiendo estos Bueno, ahí lo voy a hacer en cargo Ahí, muy bien Ni siquiera tuve que pedírselo Eh, le daría comida, pero... Bueno, venga Voy a darle comida Para que se cure Joder, a uno le falta más comida No tengo comida Comemos un poco Y seguimos caminando por aquí, por el momento Venga, voy a dárselo Hostia ¿Qué cojones? Mirad cómo es esto Vale, mejor no salto Que antes casi me muero Hostia, no Hostia Puta Dios ¿Qué cojones? Un poco es que mirad esto Es rarísimo Hola Hostia Hostia, qué susto Joder Hostia, una aldea Bien Vamos, tenemos una aldea ¿Puedo hacerme casa aquí al lado? Eh, eh La cosa rara esta Este hueco en la pared Perdón, pero Esto qué es Voy a cartografía Por lo robo Hombre, una cama Que tengo donde dormir Esto Bueno, lo robo también Vale, ya que estamos Vamos Lo robo también Joder 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 Dejé de mirar cosas Hostia Tengo miedo No acabaré He pegado a mi perro Le voy a dar la comida Al perro Espera, si le puedo dar el carne de zombie Estoy conmigo Estoy conmigo ya conmigo No, ya lo he dejado Ya en un próximo video Intentaré Que sea Pronto Porque estoy subiendo un video cada semana Pero No, intentaré subir un video Pronto Adiós Maravillosa jugada Bueno Ya nos veremos Me cago en tu madre Que me has asustado Me cago en tu Me cago en tu Me cago en tu Me cago en tu Hasta aquí lo voy a ir dejando Vale Ahora si que si Adiós Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil